Un juego de Capcom de 1994, traducido por cierto, Capcom presenta Mega Man X 9000, bueno no, de acuerdo, este juego me lo sugirieron por comentarios varias veces, un suscriptor de hecho y por algo estoy jugándolo puesto que lo vi por ahí por reseñas y me apeteció y por algo está aquí en la semana misteriosa. Ustedes votarán si quieren que se convierta en la próxima serie al final de la semana. Y por lo que veo tiene una estética que encaja muy bien con el mes, oh no, ¿eh? En te demoníaco nos da la bienvenida. Bienvenidos todos a... Si aparecen las letras O y mejor... Si se quema el demonio antes, mejor... ¿Eh? Esto es... Demon's Crest. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, comencemos con esta joya perdida de Capcom, por lo que tengo entendido. Vamos a darle Start, veamos aquí las opciones. Eh, Start, sí. A veces hay cosas en las que se... Se puede dar con el aido de eso. Bueno, a atacar... Salto, magia extra... En fin, salgamos. Como ven, está traducido y todo eso. Me busqué la Roma en español para... Comodidad, más que otra cosa. No tenemos nada, así que vamos a comenzar. Derechamente. Por lo que tengo entendido, somos una... Esta gárgola. Y por lo que he visto, nada más en reseña, este se llama Fire Plant, la gárgola. Y el dragón del fondo... Vete a saber. ¿Papá? ¿O algo? No sé. ¡Ya! La historia no tengo... Tengo apenas la idea de lo que puede ir, puesto que lo decía por ahí en la reseña. Pero no he visto mucho más. Ahora, a ver, ya tengo el control sobre el personaje. Vale, ya está. Salto, así. Lo que mencionaban es que la mecánica de volar es ilimitada. Lo único que me limita es, bueno, siendo, creo, la altura. ¿Puedo matarte? Vale, este disparo, esto... En fin, a ver. Aquí, ah, por favor. Ah, vale, ya está. A la cabecita. Aquí... No, no, no. Ya está. A ver, baja. Ya lo caché. Lo caché. Vamos a ver. ¿Va? ¡Au! Eso no estuvo nada bueno. Para arriba. Vamos, baja la cabeza. Baja la cabeza. Baja la cabeza. Y ya está. No parece tan difícil la cosa, ¿eh? Podríamos decir que me acostumbré más o menos bien rápido o algo. Ya. Ahora se nos rompe el muro. Interesante. Y voy a asumir que lo de arriba es mi vida. Aquí tenemos la interfaz ya. Ok. Podemos salir. No, espera. Quiero volar alto. Bien. Yo sé que puedo volar. Au. Claro. Y un terremoto me hace bajar. Bueno. Un temblorcito. Hombre. No seas pesado. ¿Qué quieres? De hecho, ¿qué? ¿Quién eres? No eres más que un dragón con la piel roída, ¿no? A ver. Ahí. Hombre. De hecho, creo que estoy roto. A ver. Toma. 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 Qué fácil eres, compadre. Asumiré que está muerto, ¿eh? Yo no sé cómo morir la gente aquí, pero... Vale. Sí. Lo de arriba es mi vida. Y esto creo que funciona en plan Zelda. Buscando corazones. Corazones. La estética está genial. A ver. ¿Qué fue eso? Rompí una... ¿Cómo fue? Ah. Momento. Le estoy dando los botones y es... Vale. El botón A o de acción. Ya está. Y el X supuestamente decía de magia o algo. La cual asumiré que todavía no tengo. Dale con darle a la A. A ver. Ah. Ah. Un momento. Ah. Vale. Puedo saltar muros. Interesante. Lo único que he visto de este juego es... Un poco son mecánicas de las cuales no me acuerdo ya mucho. El nombre del protagonista. Y... ¿Qué otra cosa? Que era algo bastante tipo... Metroid en el sentido de que se podían revisitar zonas y nada más. Hombre. Hombre. La estética está genial. Está genial. Estilo de que me he estado perdiendo todos estos años. De hecho este juego es bastante poco conocido. A lo mejor... Dicen por ahí que... Ah. Viene acá. Dios no. Mira. Orco de... Miércoles. No sé qué serán todas estas cosas que estoy recolectando. Ah. Ya. Me las dirán seguramente. O no. Eh. Adiós espectro. Nos vemos en la otra vida. ¿Cuánta gente me ha muerto acá? Mira todas las... Los... Piedras con esqueletos que hay por ahí. ¿No? Toma. Y ya está. Venga. No me revivan en la cara por favor. Ahora. ¿Cómo me llevo esto? Vale. Creo que no puedo. A ver. Recarguemos de estos tipos primero. Y a ver si puedo darle al... ¿Puedo darle? Puedo darle. Muy bien. Eso es vida. Vale. Ya lo entiendo. Y perdí el hilo de lo que estaba hablando antes de ponerme a matar cosas. Vale. ¡Hombre! No sé. Me pregunto dónde podrá haber un jefe de etapa aquí. Eh. Tú. Claro. Yo es curioso. Voy y despierto al jefe. ¿Por qué sí? Porque me sale de las huevas. A ver. Ahora. ¿Cómo le doy a este? No parece tan difícil. Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? Ah. ¡Hombre! Empezaste a dispararme. Dale. Un momento. Ah. Vale. Un dash. De acuerdo. Lo tengo. Creo que mantenerme volando todo el tiempo no va a ser lo más conveniente. ¿Eh? ¿O me lo parece a mí? ¡Ay! No, no, no. Venga. Y me da. ¡Hop! Por aquí. Aquí no me das. Aquí no me das. ¿Eh? Gargolín. Aunque me parece que esté más un grifo. Tiene plumas y todo eso. Una gárgola tipo grifo. Porque la gárgola aquí. The real gárgola soy yo. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Ay! Ojo con el dash. A ver. ¿Qué harás? ¿Dispararme? ¿Otra vez? A ver. Cuando comienza a letear rápido, por lo que veo, es cuando... Ah, mira. ¿Qué vas a hacer? ¿Te las pierdas de nuevo? Vale. Y te despierto de nuevo. Parece que si no mato a este tipo, pues no me puedo ir. Básicamente hasta que no pase la música. A ver. Que te mato, que te mato, que te mato. Que puedo volar infinitamente. ¿Eh? A ver. ¿Viene? Ya le gaché el tranquillo a este loco. No dejaré de disparar hasta que te mueras. Un momento. Dispara. 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 Que estoy aquí. Anda. Atíname. Atíname. Que te mueres tu vista. Que te mueres tu puntería, men. ¿Eh? ¿Eh? Listo. Esto de volar puede estar bastante roto. No sé hasta qué punto podría abusar de él. Se pueden pasar zonas enteras. Creo. Volando. Ok. Ahí te ves, men. Si mueres un poco más lento, a lo mejor hasta me quedo dormido. Vale. Ahí. Dos corazones más de gratis. Vamos. Asumimos que son corazones, ¿vale? Soy de la escuelita de Zelda. Veamos. Por lo que veo. Estoy de alguna forma huyendo de alguna parte. Vale. A ver. Asumiré que eso no tengo que tocarlo. Vale. ¡Ah! Y es acá donde puedo abusar del vuelo. ¡Ah! Ya está. O sea, estamos rotos. La mecánica de vuelo está rota. Por ahora. A ver. Toma, toma, toma. Estas piedras y cosas sin saber qué es lo que son exactamente. Ahora si voy a Start. Debería aparecer el menú. Fuego de poder. Perlas de poder. ¿Qué pasa? Magia, pociones, talismanes. Y no aparece nada más. Y esto del centro, no sé. Bueno, del centro, de la derecha. No sé qué será. GP. Asumiré que es dinero. En fin. A ver. ¡Ah! Bien me vale para amortiguar que... Claro, yo digo que la... La... La mecánica del vuelo está rota y voy y no la aprovecho. ¿Ah? Vale. Su... Momento. Tú, sube. Aunque no creo que seas tan tonto como para subir y quedar al alcance de mis llamas. No voy a tomar eso. No creo que me valiga para nada. A no ser que eso sea el dinero. No lo sé. A ver. A ver. Tenía 33, ¿no? 33. Y ahora... 50. Ah, vale. Sí, es el dinero. Esas cositas blancas con calaveras y variantes seguramente tienen que ser el dinero. Ahora tengo 53. A ver. De alguna forma esto me recuerda a Mega Man. O algo. O sea, puedo hacer esto. Esto. Las plataformas son bastante Mega Manescas, no por nada. Es de Capcom. Y encima de la misma época en la que estaba haciendo Mega Man X y todo, ¿no? Yeah. Como digo, este juego no lo he visto en absoluto. Y solamente sé de él por un suscriptor y por una reseña que vi por ahí. X. De las joyas perdidas de la Super Nintendo. Algo así. No, no, en serio. Tienen que haber varias joyas por ahí de Super Nintendo que me estaré... O sea que me habré estado perdiendo a lo largo de toda la vida. Si saben más de juegos como estos, pues... Abajo en comentarios, ¿eh? Para tenerlos en cuenta. Si me da por hacer alguna otra semana misteriosa. A ver. Eso de al lado. Esto. Me da la impresión de que se puede romper de alguna forma. A lo mejor tal vez no tengo el pod... Ah, vale. Ok. Me queda claro. A ver. Ven acá. Sube, amigo. Te jodes. Ya está, ya está. Uh-oh. Sí. Esto tiene que ser como... Lo que se rompe con algún poder. Me recuerda al casco de Mega Man X. Sí, esta cosa se muere. No. Vale, casi me caigo. Hay que saber controlar la mecánica de vuelo aquí. A ver si logro llegar. La hago. Ya está. Muy alta la montaña, ¿no? Oh, oh. Vaya, mira eso. No esperaba que me recuperase toda la vida. Asumo que después de esto viene un jefe. Se veía. Vale. Ah, ok. Tiene pinta de que tú hablas. Te he estado observando y creo que voy a estar encantado de ser el que ponga fin a tu ambición. Supongo que has escuchado hablar de mí. No tengo idea de dónde eres, de qué película, en qué película te he visto. Soy arma y voy a destrozarte. ¿Sí? Vemos quién es mejor gárgola. Creo que por ahora vuela más alto que yo, así que... Ah, otro más con un dash extraño. Hay que estar atento. Ok, este es lo que viste con un vuelo bajo. O sea, toma la carrera desde arriba. ¡Anda! También lanzas cositas. Veamos. ¡No! ¡A mí no! Momento. No, en serio. Por lo que tengo entendido, este juego tiene una historia bastante interesante. La cual supuestamente se va a ir desentrañando conforme avanza el juego. Siempre pasa. Sube, baja. Seguramente habrán habilidades, no sé, tipo romper cosas del suelo, romper paredes, volar más alto, tirar... ...ataques obviamente más potentes, golpes cuerpo a cuerpo, aparte de esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O no? ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Te estoy esperando, baby! ¡Que no me apuntas a ninguna! ¡Con suerte me has roto un corazón! Así que, ¿quién es mejor Gargola? ¿Quién sabe volar mejor? ¿Quién sabe controlar mejor su vuelo? ¡Hombre, al menos tú vuelas más alto que yo. Yo, el límite que tengo es que solamente puedo, no sé, volar no más alto que esto. Debo estar bastante nerfeado. A lo mejor habré sido algún ser muy poderoso. O algo. Y de alguna forma me nerfearon, estilo God of War. ¿O no? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Mira, maldito Mariano! ¿Qué dije? Bueno. A ver, esto va a ser un poco más largo de lo que esperaba. No tan largo como esperaba. Asumo que no has muerto. Solo cambiaste de color. ¿Tiene segunda fase? Parece tan fuerte como dice la gente. ¡Eso está bien! ¡Volveremos a encontrarnos! Ok. Chao. Hasta luego. ¿Y eso es? Es. Sí, exacto. Me llamo Firebrand. Recibe la perla de tierra. Con ella puede convertirse en Gargola T. Gargola de tierra. Ganando velocidad y fuerza. Y pudiendo romper estatuas. Ya podía romper estatuas en todo caso. A ver. ¡Anda! A ver. El mundo abierto. Muy Final Fantasy esto. A ver. Entré de nuevo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿En serio? ¿Star Select? ¿Como siempre? ¿No? A ver. ¿Star Select? ¿Select? No. Gargola de piedra. Perlas de poder. Ah, vale. Se equipan con la I. ¡Ah, mira! ¡Soy negro! ¿De verdad? ¿Aca no velocidad y fuerza? Ah, vale. Lo que veo ahora es que el ataque va al suelo y ataca en una corta distancia. No es algo muy lejano. Bueno, rompo estatuas. Ah, este es un Dash. Vale. Pero por algún motivo no funciona para atacar. Y la magia no sé cuál es. Ah, bueno. Y obviamente pierdo la mecánica del vuelo. Ah, bueno. No, en serio. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué es esto? ¿La urna? ¿Equipado? ¿Qué es esto? Urna. ¿Esto supone que hace magia? No. No hace magia. Venga. Más dinerito. Le corté el baile a ese. Y a ver. Bueno. Pues me parece que voy a cortar hasta salir de aquí. Vale, ya salí. Solamente tuve que pasarme el nivel de nueve. ¡No, no, no, no! Vale. Ahora sí. Resulta que como tengo el mando configurado y como... Tiene como una estructura de Xbox. Entonces la palanca de la derecha pues me funciona como los botones del mando. Pues bueno. Ahora como vemos tenemos aquí una especie de mundo abierto. Y no sé para dónde ir. Por aquí. Vamos a ver. Momento. Vale. Flechas para hacerme dirección y... Y creo que la... La I para bajar. De acuerdo. Entonces... Claro. Ahí dice salida. ¿Y esta ciudad? No parece algo construido por... Criaturas sobrenaturales. Parece algo más de humanos. Criaturas sobrenaturales, digo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Hola? Oye tú. No te he visto por aquí antes. ¿Qué hablas? ¿Eres forastero? ¿Sí? ¿Sabes? Dicen que el demonio Firebrand se ha revelado. Soy un demonio. Vale. No me has visto, ¿vale? No hace mucho redujo a cenizas nuestro mundo. Era muy poderoso seguro. Si Phalanx no nos rescata... Moriremos todos por culpa de ese arrogante tonto de Firebrand. Ten mucho cuidado. ¡Ahí te ves, amigo! Vale. Ahora pues, ¿a dónde vamos? Esto... ¡Ah! Le se puede abrir. Muy bien. ¿Qué es usted, compañero? Si no tienes pergaminos vacíos, no puedo ayudarte. ¿Pergaminos vacíos? Seguramente tiene que ser alguna especie de tipo que me da hechizos o algo. Ah, bien. Buen salto. Creo que para esto me conviene... Ok. Sí, mientras estaba en el nivel estuve probando la mecánica de este tipo. Y está bastante buena. Lo único malo, claro, es que no vuela. Y ahora me convendrá quedarme como Firebrand de aire o de... O de... No sé, de... De tierra. No lo sé. Bueno, ¿puedo entrar? No puedo entrar. Esto no es tan... No es tan alomario. Ahora... Esto seguro se puede romper. Vamos a ver. Rompete. No. Au. ¡Vamos! No. ¡Eh! 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 Sé que puedo. Estoy lleno de determinación. Bueno, vámonos. Ya. Dejémonos de pollo. Parece que por acá no hay nada. O no. Veamos. Rompe, rompe. ¡Ah! Mira eso. No sé qué será eso. Seguramente más dinero. Ventanicas. Nada. De lo que preocuparse. Ah, vale. Puedo hacer esto en el aire. Interesante. Y entonces, ¿qué? ¿Podemos seguir? ¡Ya! Muy lindo. ¿Qué onda? Eso no huele bien. ¡Eh! No, 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 no. Están todas vivas. ¡Qué rico! ¿Y tú qué eres? Una especie de... A ti te he visto en... Te he visto en The Witcher 2 o algo. Bueno, seguramente algo muy parecido. Los sumergidos se llaman. ¡Anda! Nos faltan los fantasmas. ¿Ustedes son los boosts de Mario o algo? No lo sé. Pero... Ah, por lo que veo... Ah, vale. Sí, sí se pueden matar. Estaba con el miedo de que no. A lo mejor hasta me rinde estar con tierra aquí. Puesto que acá... Las vasijas están ahí a ras de... A ras de suelo. Venga. Vale. Esto es interesante. Si estoy en el suelo, el ataque va... Claro. Al suelo. Y en el aire va recto. Hmm. ¡Auch! Al final voy a morir por algo muy tonto. O sea... Ya verán. Ah, vale. Interesante. A eso se refería con manipular estatuas. Creo que tiene que haber después alguna habilidad que me permita... ¡Wow! Vaya muerte más horrible. Eh... Volver. Sigamos. Esto se ve interesante. Vale. Pues... De vuelta hasta donde estaba. Aunque antes voy a... ¡Toma! 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 ¡No! No me sirve. Ahora sí. ¡Toma! ¡Apa ya! ¡Apa ya! Da igual. Ahora sí. Volvemos hasta donde estaba. De acuerdo. De vuelta. Estuve viviendo de camino y claro. Seguramente... Después tiene que haber una... ¡Ugh! De acuerdo. Ya estamos de vuelta. Iba a decir... Que seguramente después... Debería cobrar alguna habilidad que me permita estar por el agua o algo así. Porque... Me pasó de subito, de camino para acá que... Me caigo al agua y pues me hago daño. Vale. Pues... Me da la idea de que allá atrás hay algo. Vamos a ver. Otro punto malo que le veo es que no... Es que no me permite... Es digamos cambiar de poder o de apariencia. Con la L o la R. Vale. Avanza si no hay vuelta atrás. Seguramente tenga que volver ahí. O algo. ¡Anda que no! ¡Ay! Manitos locas. ¡No! ¡A mí nadie me mete mano, hermano! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! Y tú... A ti te he visto de algún juego. Tal vez en mecánica, pero no de aspecto. Mira que sacándome calaveras los mujiles, ¿eh? Un momento. ¡Dale con las manotas! ¡No! A mí nadie me mete mano sin mi consentimiento. Vale. Sueno terrible. Vale. Un momento. ¡Ay! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿El caballero fantasma? ¡Eras el caballero fantasma! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Que con Firebrand no, compadre! ¡A ver! ¡Necesito vida! ¡O si no, pues vuelo y paso de todo mundo! ¡Nah! ¡Tú no! ¡Alguien deme vida, please! ¡A ver! ¿Qué hay más para delante? ¡Más manos! ¡Venga! ¡Para bajito! ¡Para bajito! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Y ah! ¡Ay! ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Vida! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Cuando necesitas dinero! ¡Te dan vida y viceversa, ¿no? ¡A ver! ¡Mmm! ¡Me la jugaría! ¡Pero seguramente voy a morir de una forma muy tonta! ¡Aaah! ¡Suélteme! ¡Ah, vale! ¡Por lo visto no me hacen daño! ¡Aaah! ¡Para delante! ¡Eso es! ¡Embestida Firebrand! ¡Nah! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Y muchísimos de estos! ¡Es como si! ¡Hombre! ¡Es como! ¡Es claro! ¡Es claro que aquí no me quiere nadie, eh! ¡Por lo que veo! ¡Mmm! ¡A lo mejor me conviene cambiar a vuelo! ¡Igual tampoco es que sean muchos botones! ¡Lo que va a ser lioso es cuando tenga más poderes! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Esto! ¡El Firebrand de fuego no le hace daño, eh! ¡Momento! ¡No! ¡Quierala ahí! ¡Oh no! ¡Es cosa mía! ¡O se le hace daño desde atrás! ¡Puede ser! ¡Tienen una dirección fija en la cual miran! ¡Interesante! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Esa cabeza tiene que ser la que me hace daño! ¡Ah! ¡Pues se pueden romper! ¡No! ¡No, no, no! ¡A mí no me agarró nadie! ¿Cuánto duras en vestida? ¡Interesante! ¡Eh! ¡No! ¡Los muertos a mí no! ¡Con los muertitos a mí no me viene nadie! ¡Oh, un jefe! ¡Y me parece que lo voy a dejar después de este jefe, ¿no? ¡A ver, veamos! ¡Asumo que está hecho de huesos o algo! ¡Oh! ¡Qué novedad! ¿Qué eres? ¡Ah! ¡Me provoca! ¡Me provoca, eh! ¡Sí, claro! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Y muero muy patéticamente! ¡Vuelvo! ¡Veamos! ¡Ahora sí! ¡Emerge de ese montón de huesos! ¡Criatura horripilante! ¡Esa bandija! ¿Qué me provocas? ¿Qué me provocas? ¡No has conocido el fuego, amigo! ¡A ver! ¡Vale! Así le hago daño Espero que no me salte en la cara ¡Vale! Se da vuelta Según Donde esté mirando ¡Eh! ¡Anda que me salte en la cara! ¡Y pues! ¡Nada! ¡Hasta ahí llevo! ¡Eh! ¿Eras mitad mantis En tu vida anterior? ¿O algo? Amigo mío ¿Eh? A ver No más que no me salte en la cara ¡Ay! ¡Vamos a matar esta cosa! ¡Que sí, hombre! ¡Que te mate! ¡Que te mate! ¡Que te mate! ¿Eh? ¿Qué? ¿Venís? ¡Anda! Pues esa guadaña Pues me da Mucha pupa Me quita dos de un golpe Muy rico ¿Eh? No puedo usar La poción Ni nada ¡Venga! ¿Cómo voy a conseguir Todo esto Con cuatro corazones? Va a ser imposible ¡Oh no! No lo sé Estoy perdido ¡Venga! No puedo soltarle Por encima No tengo ni mayor defensa Con esto ¿Eh? ¿Saben qué? Voy a dejarlo por acá Esto simplemente va a quedar Como algo Bastante Puesto ahí Lo dejo A vuestro criterio Chicos y chicas Puesto que si quieren Que esta serie se convierta En bueno O sea que este Que este juego Se convierta en serie Del canal Pues pueden votarlo Al final de la semana Misteriosa Me despido Nos vemos en el siguiente capítulo Si ustedes lo quieren De Demons Crest Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina